Yo también quería agradecer la invitación del foro a participar en la mesa, agradeceros a todas las personas que estáis hoy aquí y bueno, creo que voy a hablar de lo que me has pedido, espero cumplir y además pues algunas cosas que ya han dicho Pachi y Miquel pues vienen como bastante al pelo, en otras estoy muy en contra, como la última afirmación de Miquel. Pero bueno, al hilo. Yo sí que quería aprovechar un poco mi intervención para ampliar lo que es el título de la mesa, se planteaba como una nueva política penitenciaria para una nueva etapa y yo un poco al hilo de lo que decía Miquel, quería plantear que esta necesidad o esta urgencia de plantear una nueva política penitenciaria no debería ir unido a ningún hito histórico, cambio de gobierno o nueva etapa, sino que única y exclusivamente deberíamos exigir una nueva política penitenciaria porque como sociedad y como personas individuales no deberíamos ni podríamos permitir la política penal y penitenciaria que actualmente está vigente en el Estado español. Entre otras cosas porque desde que se aprobaron los textos fundamentales que podemos decir, que rigen o que son los pilares del actual sistema, que sería la Constitución del 78 con el artículo 25, la Ley General Penitenciaria del 79 y el Código Penal del 95, en aquellos años fueron leyes que se vivieron tanto en el Estado como en el entorno europeo, como leyes muy garantistas, muy democratizadoras, pro la reinserción. Con el paso del tiempo, los únicos hitos históricos que han tenido en cuenta para reformar estas leyes han sido los negativos siempre para endurecer y hacer interpretaciones que nos llevan hasta donde estamos hoy. Y estas leyes han quedado básicamente en tinta sobre papel y se han ido, como digo, reinterpretando, bien sea por la jurisprudencia o por las modificaciones legislativas, pues hasta puntos que, entiendo, no pueden ser consentidos de plano como sociedad. Además, también quería aprovechar para, más allá de que esta exigencia tiene que ser porque sí, plantear que creo que es un grave error si planteamos que esta nueva política penitenciaria tiene que limitarse a acabar con las políticas de excepción y exigir la aplicación de la legislación penitenciaria actual. Esto creo que es un error de plano por dos motivos. El primero sería porque con esta afirmación estaríamos dando por buena la legislación penitenciaria estatal actual, que por las cosas que luego desarrollaré, creo que conocemos en general, pues desde luego que no es la panacea la política penitenciaria ordinaria que tenemos en el Estado. Y, en segundo lugar, porque creo que en la práctica eliminar las excepcionalidades que se aplican a la población penitenciaria que está en prisión por delitos de terrorismo, en la práctica el pedir que se aplique la legislación ordinaria no supondría ninguna modificación, porque en la práctica, aplicando la legislación ordinaria, podrían seguir estando en prisión y en la misma situación que están ahora. Lo quiero concretar en tres pilares que plantea el Foro Social como fundamentales, que serían los presos enfermos, que no voy a decir más que una línea porque ya ha comentado Miquel, el alejamiento y la política de grados. Actualmente, aunque en materia de personas enfermas en prisión, lo que se exigiera sería aplicar la legislación ordinaria, como ya ha dicho Miquel, el cambio sería ninguno. Las reformas que ha habido con el Código Penal en el año 2015 modificó radicalmente la libertad condicional estableciendo que ya no es libertad condicional, es una suspensión, supone un alargamiento de las condenas, etc. Pero estas son cosas que se aplica a la población penitenciaria en general, con lo cual, el eliminar la excepcionalidad que se aplica a la población que está presa por delitos de terrorismo no supondría ninguna modificación. De hecho, la última instrucción de instituciones penitenciarias, la 3.2017, que establece que básicamente para que salgas de prisión porque tu vida corre peligro tienes que estar terminal y muriéndote, pues es algo que es una instrucción que se ha aplicado como regla general a toda la población penitenciaria. Por lo tanto, entiendo que exigir la aplicación de la legislación ordinaria no nos garantiza ninguna mejora. Con el alejamiento, aunque ya ha hablado Pachi de este tema, sí que me apetece hacer a mí una mención que, si bien no discuto absolutamente nada de lo que ha dicho él en cuanto a que fue una decisión política y que se aplica de forma general, sí que quiero dar un dato, que es que a fecha de 30 de diciembre de 2017, si habían en el Estado presos, personas presas, 395 personas presas navarras o con arraigo en Navarra, de estas 395, 218 estaban cumpliendo condena en la cárcel de Pamplona, pero otras 177 estaban cumpliendo condena en otras cárceles del Estado. Estas son personas a las que se le aplica la legislación penitenciaria ordinaria, una legislación que, si bien habla de que las personas presas tienen derecho a cumplir condena en su lugar de origen y también exige a la Administración penitenciaria que cree los centros penitenciarios suficientes para cumplir con este mandato, la realidad es que, sistemáticamente, la Administración penitenciaria incumple esta obligación, trasladando a personas presas y haciéndolas cumplir lejos de su lugar de origen por motivos de sanciones encubiertas, por motivos de romper lazos afectivos con familiares, incluso con otras personas que están en prisión. Con lo cual, la eliminación del alejamiento por aplicar la legislación penitenciaria ordinaria tampoco desaparecería, porque, de hecho, en la práctica, instituciones penitenciarias vulneran esto sistemáticamente en la cárcel de Pamplona y en cualquiera que analicemos del Estado. Y con la política de grados, pues viene a ser otra vez lo mismo. Tenemos una legislación penitenciaria que permite y prevé la existencia de una cosa que se llama primer grado, que entiendo que, aunque desaparecieran las excepcionalidades por terrorismo, podrían seguir aplicando exactamente igual, con un criterio supersubjetivo, que es como el que se aplica actualmente y que lo que permite es que personas estén encerradas en una celda durante todo el día en solitario y salgan entre tres y cuatro horas. Esto lo permite la legislación penitenciaria ordinaria y creo que lo que hay que replantearse es la brutalidad de que exista algo tan vergonzoso y que no se debe de aplicar. Por todas estas cosas, entiendo que no es una garantía el pedir la aplicación de la legislación ordinaria, sino que lo que se tiene que ir es más allá y pedir realmente una nueva política penitenciaria, pero siendo conscientes de que lo que existe actualmente es esto y que esto que existe actualmente no es bueno para nadie y que como sociedad tenemos que exigir este cambio. Por eso, también creo que el pilar fundamental, que es el que más me tocaba hablar, es el de las competencias en materia penitenciaria. Creo que para poder cambiar algo es fundamental que se asuman las competencias penitenciarias por parte de Navarra. Solo Cataluña, País Vasco, Navarra y Andalucía tienen la fortuna, desde mi punto de vista, de asumir las competencias penitenciarias y, como ha dicho Pachi, han sido muchos años que siempre desde el Parlamento se ha dicho que cuando se abra la cárcel nueva se iban a asumir las competencias en materia penitenciaria. La cárcel nueva se abrió en 2012 y se iba haciendo la vista gorda. El cuatripartito en su programa estableció que iba a trabajar por la asunción de competencias. Yo soy coordinadora de Salaqueta-Nafarroa y desde Salaqueta el año pasado presentamos un informe que lo presentamos al Parlamento, al Defensor del Pueblo, que os lo podéis descargar de nuestra página web y que en este informe lo que hacemos es reivindicar que la Administración Navarra tiene el derecho y la obligación de exigir las competencias en materia penitenciaria para Navarra. Y esto, en la práctica y desde mi punto de vista, no trae como sociedad, ya no sé cómo números y economía, no sé cómo vendrá, pero desde luego que como sociedad no trae más que beneficios. Si planteamos que Navarra asume sus competencias en materia penitenciaria, estamos hablando que podemos exigir que las personas presas navarras o con arraigo en Navarra cumplan condena en la cárcel de Pamplona. Podemos exigir que, como sociedad y ya no como gobierno, porque es cierto que el hecho de que asumamos competencias en materia penitenciaria, de por sí, no tiene que ser que tengamos la mejor política penitenciaria, ni mucho menos. Ahí tenemos Cataluña con sus graves problemas, por ejemplo, en los departamentos de primer grado. Pero sí que nos permitiría a la sociedad civil hacer una presión mucho más cercana y mucho más real a la Administración, que vuelve a ser más cercana, exigiendo y planteando qué tipo de política penitenciaria queremos. Si es una basada en el castigo, en la venganza, en el que prime la seguridad por encima del tratamiento, o si apostamos por prisiones que realmente vulneren única y exclusivamente el derecho a la libertad, que es el que están privados las personas que están presas, si optamos por aplicar de una manera muy excepcional algo tan horrible como es el primer grado, si planteamos que hay que hacer más inversión en cuestiones de tratamiento, etc. Con lo cual, en resumen, que no pidamos como una nueva política penitenciaria la aplicación de la legislación penitenciaria actual, desde mi punto de vista sería un fracaso y un flaco favor, porque la situación, si no hay voluntad política, podría seguir siendo la misma y que, desde luego, por lo que hay que pelear es por la asunción de competencias en materia penitenciaria que nos permitiría, cuando menos, hacer más presión y más reivindicación.